¡Al más grandote de la familia! ¡No lo sé yo! ¡Ven acá! ¡Ven acá, Carlos! ¡Órale! Puede ser un pecho yo y yo lo vas a hacer tú. Fíjate, cuidado. ¡Eso, eso! ¡Joder! ¡Sí! ¡Sí! Un aplauso para Juan! Este es mi hermana, entre lágrimas, amborraseras, embarrabadas, a quien yo quiero mucho. Recibanas por favor con un fuerte abrazo Un fuerte aplauso A Marisol Y a Miki Serraza